Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sin embargo, ese capítulo, sí, ese capítulo, pues cuando tengan tiempo lo leen y si no, pues no es necesario. No voy a tocar ese tema. No quiero enredarlos en tanto concepto. El día de hoy vamos a ver la economía de mercado. Dos cosas no vamos a ver de esta unidad. Pues no es que no lo vayamos a ver, sino no lo voy a analizar. Que son el número cinco, que es el flujo circular de la renta. Y el número... Se lo voy a marcar. Pero sí lo tenía marcado por acá, que es el número cinco, el flujo circular de... de la renta. No lo visto, dice, no lo vamos a ver. Y vamos a entrar entonces directamente, bueno, para ver qué es el... que es la economía de mercado. Pero antes, por favor, me levantan o me da un... un like si todos están escuchando bien y están viendo correctamente la pantalla. bien, visto que todos estamos en línea, ahí les puse en WhatsApp un mensaje que encontré que dicen los huertos urbanos podrían cubrir el 15% de la demanda de frutas y verduras de la población. Para conseguirlo solo sería suficiente con plantar en el 10% de los espacios verdes o no urbanizados de las ciudades. Esta es una tendencia de la agricultura urbana. Hacia ahí vamos. Cada día hay menos tierras. Por lo tanto, tenemos que aprovechar los espacios. Y es parte del... de ecología. Necesitamos aire... menos contaminado en la ciudad. Pero el punto no es ese. El punto es la... Aquí habla de demanda. Cuando habla de demanda... Estamos hablando de economía de mercado. Y quisiera saber, por favor... Eber Samuel Álvarez Gutiérrez, ¿de qué aula estás? Quiero que me digas que es mercado. El aula de primero... Sí, decime, qué es mercado. Creo que lleva un curso de... Mercaderio de comercialización. algún voluntario compañero no lo sabe tal vez hay alguien por ahí que es mercado me escucho si te escucho es el conjunto de compradores y potenciales compradores de un producto está bien solo que le falta otro factor pueden haber compradores pero si no hay vendedores no es mercado entonces es el conjunto de interacciones que hay en un lugar o en un espacio ya sea físico o un espacio virtual donde se compran donde hay un intercambio de productos o servicios cuando se dice que hay un intercambio es que hay compradores y hay vendedores y en medio de esos dos existe un producto o un servicio y se llama intercambio porque el lugar del servicio o el producto pues se intercambia dinero principalmente dice un lugar o grupo de personas donde exhibimos nuestros productos aquí hay que agregarle que es un lugar donde se exhiben y se venden productos porque si solo hablamos de exhibirlos estamos hablando de una feria podría ser una feria de de exhibición de productos nada más pero no venden por eso entonces entendemos entendiendo qué es el mercado yo sé que ustedes se van a ubicar en dos cosas uno váyanse al mercado de su pueblo bueno hay alguien citadino que me va a decir yo no soy del pueblo andate a un supermercado pues andate ahí a Santa Clara y qué es lo que usted va a encontrar ahí compradores y vendedores dice José Fernando y que interactúan en un ambiente físico virtual si hacen interacciones pero hacen negocios muy bien entonces en ese mercado ahí hay oferta y demanda qué es la oferta les voy a explicar esto porque necesito que entiendan bien qué es el mercado la oferta es la cantidad de producto o servicios disponible y cuál es la demanda la demanda es la cantidad de compradores o cantidad de personas dispuestas a comprar ese producto entonces tenemos oferta y demanda aquí quitémonos el concepto de oferta que miramos en Facebook la oferta que miramos en el super que dice dos por uno no se trata de esa oferta esa es una oferta comercial es de ya lo van a ver en economía perdón en mercadeo ahí es publicidad ya es penetración del mercado esa es otra historia pero la oferta entonces es la cantidad de productos o servicios disponibles y la demanda es la cantidad de personas interesadas en comprar ese producto entonces eso es lo que compone un mercado mucha entonces dicho eso que es la economía de mercado bueno lo vamos a explicar aquí simple la economía de mercado mucha es donde ahí el que manda es el cliente en una economía de mercado este concepto por favor téngalo bien claro en una economía de mercado se rige por la oferta y la demanda o sea quien pone los precios en una economía de mercado la oferta y la demanda y quienes son los que interactúan entre la oferta y la demanda es el cliente bueno aquí dice que Adam Smith él es el el que creó este concepto si quieren llamarlo de esta manera si todos fuéramos egoístas que si que así lo somos como sociedad nosotros hemos crecido en una sociedad mercantilista pues yo ya tuve la oportunidad de estar en un lugar capitalista y en un lugar socialista ya lo voy a explicar detenidamente en un en un mercado en una economía de mercado todos somos egoístas ¿por qué? porque todos queremos para uno el comprador quiere el mejor producto y la cantidad la mayor cantidad y al menor precio y que es lo que hace el oferente que es el que ofrece el que oferta lo que él quiere es vender su producto lo más caro posible para tener las mejores ganancias posibles así de sencillo es el digamos los que componemos esa sociedad de libre mercado yo le llamo una sociedad mercantilista porque lo rige el mercado el comercio entonces si somos egoístas dice que aquí el mercado manda señales a través de la mano invisible ¿cuál es la mano invisible? es oferta y demanda entonces la economía del mercado dice que si un bien abunda las empresas bajarán los precios para poder venderlo así es decir si hay demasiada oferta y poca demanda entonces ¿qué es lo que sucede? se bajan los precios al revés si un bien no existe las personas estarán dispuestas a pagar más por él si lo desean por lo que el precio sube yo bromeaba con unos estudiantes y les contaba la experiencia de ¿cómo se llama? de un internado que no se parece nada a la ENCA por lo que voy a decir y que en ese internado lo que hace falta lo que hay en abundancia es estrés y lo que no hay es como desestresarse y como es un internado de universitarios resulta que es prohibido beber alcohol como en la ENCA sin embargo una cerveza dentro de la universidad vale tres veces más de lo que vale en un supermercado ¿y por qué pasa eso? porque escasea hay escasez ¿se acuerdan de la escasez económica? hay escasez de cerveza por lo tanto el precio se triplica bueno entonces si eso pasa en un libre mercado las empresas dirigirán sus recursos a los bienes que escasean ¿por qué creen ustedes que la marihuana es caro? que es un producto agrícola pues ¿pero por qué es caro? en primer lugar porque es prohibido y segundo lugar porque escasea lo mismo sucedió hace años muchos años no me acuerdo cuántos años en Estados Unidos allá era prohibido el alcohol por lo tanto el alcohol era un bien escaso o un producto o un producto escaso y había tráfico de alcohol y carísimo cuando Estados Unidos legalizó legalizó el alcohol todo se estabilizó ¿por qué? porque ya hubieron fábrica de alcohol y ya se distribuía entonces el punto aquí muchas veces que si un bien escasea suben los precios esa es la economía de mercado entonces dice llegamos al bienestar general las familias consiguen los bienes que desean las empresas obtienen más beneficio esa es la economía de mercado ¿qué quiere la gente comprar? eso es lo que yo produzco ¿cuánto está dispuesto la gente a pagar? así es la inversión que yo hago para producir ese producto esa es la economía de mercado ahora ustedes díganme en qué si esa economía de mercado les parece familiar muy bien veámoslo aquí más más detallado entonces la economía de mercado dice ¿qué voy a producir? como se lo decía aquí entendamos esta parte ¿qué voy a producir? eso lo define el mercado de bienes ¿y cuáles son los mercados de bienes? el mercado de productos ¿y quién es el que solicita esos productos? el consumidor el cliente por lo tanto el cliente o sea el consumidor es el que define qué producir esto es bien importante que ustedes lo entiendan mucho porque están generando sus proyectos sus estudios de preinversión o sea ¿qué es lo que quiere consumir el mercado que ustedes tienen alcance en este caso el mercado que ustedes tienen alcance es el mercado de la ENCA pueden venderle a los estudiantes pueden venderle a los administrativos a los trabajadores y un poco de excedente podrán venderlo en el centro de acopio para los que vengan otro mercado que ahorita no lo tienen pero probablemente lo van a tener más adelante es los padres de familia eso es su consumidor y ellos van a definir qué es lo que quieren comprar entonces basado en que eso es lo que van a definir qué es lo que van a comprar usted eso es lo que va a tener que producir no es fumarse a mí me gusta la lechería me gustan las vacas ¿a quién no le gustan las vacas? bueno hay gente de la ciudad que no les gusta pero uno que que es agrónomo le encanta o que es forestal también pero realmente hay un mercado de consumo de leche aquí dentro y ustedes tienen accesibilidades no lo creo bien continuando entonces en una economía de mercado yo produzco lo que el consumidor quiere las empresas producen los bienes que los consumidores desean comprar esa es la clave para definir sus proyectos empresariales ¿cómo voy a producir? voy a producir según los recursos que yo tenga en este caso según los recursos que usted tenga disponible en la ENCA y a esos recursos ¿cómo se le llaman? ya los vimos se le llama los factores de la producción ¿cuáles son los factores de la producción? pero antes de seguir háganme a favor ábrame las puertas me le bajan volumen para que el sonido sea para el aula y no para los de afuera y alguien que se encargue de ya saben que es lo que hago yo cuando alguien está durmiendo ¿verdad? autorizado en el mercado de bienes voy a repetir aquí me están haciendo una pregunta en el mercado de bienes es los productos o sea ¿qué productos existen? bueno existen productos agrícolas existen productos de tecnología existen productos de vestuario etcétera etcétera de productos ese es el mercado de bienes hay bien mueble hay bien inmueble son todos los productos que el consumidor utiliza ahora en el mercado de factores es sencillo mucha ¿cómo voy a producir yo? depende de qué recursos tenga qué recursos naturales tenga si tengo el 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 factor trabajo o sea qué recursos de trabajo tengo tengo mano de obra barata tengo mano de obra calificada también va a depender del capital qué tecnología tengo qué equipo tengo en base a eso es que yo voy a planificar cómo producirlo si lo voy a producir de una forma tecnificada porque tengo tecnología tengo capital y lo que me hace falta a veces es mano de obra entonces mejor utilizo tecnología pero tiene este capital tiene recursos naturales qué es lo que tiene basado en eso es que usted toma la decisión cómo producirlo por ejemplo aquí ahorita hay un proyecto empresarial de producción de ejote pues el ejote normalmente se produce a campo abierto pero resulta que ellos hicieron el el diagnóstico y miren ingeniero aquí hay invernaderos queremos producir en invernadero miren producir frijol 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 porque el ejote es un frijol en invernadero eso es un lujo les digo yo no es rentable sin embargo como el como la tecnología ya está el capital ya está porque ya está el invernadero digo hagan las gestiones a ver si se los autorizan y pues si tuvieron suerte porque se los autorizaron y ahí se van a dar su lujo de producir ejote bajo condiciones protegidas o sea cómo voy a producir va a depender qué es lo que tenga dicen las empresas producen de la manera que les que les dé mayores beneficios obviamente si a mí me sale más rentable producir bajo condiciones controladas así lo voy a hacer pero si me sale más rentable producir bajo campo abierto así lo voy a hacer por ejemplo produzcamos tomate porque allá arriba vimos que producir que que la las amas de casa necesitan tomate no hay tomate en el mercado no producamos tomate resulta que producir tomate al aire libre es una lotería por todas las plagas enfermedades y todo lo demás que es más rentable producirlo bajo condiciones protegidas pero que es más rentable un invernadero una casa maya un macrotúnel esas son las decisiones que yo debo de tomar cómo producir puede haber dependiendo de que me es más rentable no es porque a mí se me ocurra muy bien en la economía de mercado entonces compañeros para quién voy a producir aquí está la clave de la economía de mercado voy a producir bajo el principio de escasez obviamente tomando en consideración también los factores escasez de qué escasez de recursos naturales escasez de un producto por ejemplo a mí ahorita que estaba leyendo las noticias se me ocurría aquí un buen negociazo en estos días en estas semanas va a ser tener un depósito de combustible comprar ahorita combustible almacenarlo y sacarlo a la venta entre 15 días y un mes cuando este cuando el galón de gasolina esté 40 50 quetzales y en un mes me voy a ganar qué si voy a depositar mil galones por 10 quetzales por el galón que me gane cuánto me estaría ganando en un mes obviamente esa es otra otra historia que conlleva a otros recursos que si los tengo no los tengo ¿por qué? porque va a haber escasez de combustible por la guerra de Crimea y Ucrania la que está armando ahorita Rusia y Estados Unidos allá en en Crimea bueno ustedes no tanto tienen que hacer que no no están en las noticias pero ya empezó la invasión a ese país y es imagínense es un país pequeño y ¿cómo nos va a afectar a nosotros? ¿por el principio de escasez? y si va a haber escasez de combustible se van a escasear todas las cosas y si se van a escasear todas las cosas ahí viene la inflación se va a poner caro de hecho de diciembre para acá muchachos si ustedes no estaban enterados ya subió casi 10% todos los productos todos los productos 10% ¿cuánto es? es pistán muy bien explicado eso por favor ahora les dejo la palabra escríbanme o pregúntenme aquí dice un compañero entonces con la marihuana la estabilidad sería permitirla es correcto si la marihuana se legalizara se terminara parte del narcotráfico parte del crimen organizado parte de las maras se terminarían pero eso no lo van a permitir los que están en ese negocio preguntas compañeros todo quedó claro no me entendieron nada la unidad 4 y 5 no dije unidad dije capítulo ahorita estamos viendo la unidad número 2 el capítulo 5 es el que no no lo voy a explicar o sea no lo voy a analizar y hay otro capítulo que ahí les voy a decir más adelante creo que es el último capítulo si el comunismo y capitalismo eso no lo vamos a ver no nos da tiempo perdón que dijo que era el mercado de factores el mercado de factores es lo mismo que está aquí arriba mira cuáles son los factores eso es lo que tienen que saber ya porque eso ya lo vimos la semana pasada cuáles son los factores de producción los recursos naturales el trabajo el trabajo se divide en qué en trabajo operativo y conocimiento son los trabajadores calificados el capital que es maquinaria equipo etcétera etcétera y la empresa que es es la que mueve el motor de la economía a través perdón utilizando los recursos naturales utilizando el trabajo y utilizando el capital entonces el mercado de factores aquí en el principio de de escasez es lo mismo va a depender puede que hay escasez imagínense yo me estaba poniendo a pensar va a haber escasez de combustible Guatemala produce petróleo por si no lo sabía grandes oleoductos que hay desde Petén que se llevan ese 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 petróleo para el puerto Puerto Barrios los que son de Petén de saber han visto esas tuberías eso llega ahí pero entonces digo yo bueno si Guatemala tiene no debería tener problemas porque tiene petróleo aquí el problema es que no tiene capital como así tiene petróleo crudo pero no lo puede refinar porque no tiene la tecnología ni tiene el equipo para hacerlo y esa es una inversión multimillonaria por lo tanto existe escasez existe la oportunidad pero como no tengo el capital no lo puedo producir entonces por eso es que yo voy a para quien voy a producir voy a producir para los que lo compran si y solo si yo tenga los recursos y los medios para producirlo ahora el punto este de escasez me faltó aquí ahora el punto se recuerdan que escasez económica no es la falta de un producto sino la escasez económica es que si existe el producto pero solo lo pueden comprar los que tienen una alta rentabilidad una alta renta por ejemplo si el tomate está a 10 que sale la libra hay personas que no la pueden comprar pero hay personas que no no importa que cueste 10 o 15 pero es un bien y yo lo quiero comprar sí porque él gana bien porque tiene buena renta vamos a ver si hay otra pregunta que si podría repetir bienes recursos es lo que estaba haciendo ahorita a lo de los bienes que es un bien para empezar mucha es un bien se recuerdan que lo que lo que existe son bienes y servicios que es un bien un bien es zapato computadora un celular comida esos son bienes y que son servicios servicios es educación comunicaciones aquí estamos hablando el mercado de bienes es el mercado de productos que las personas consumen otra pregunta bien veamos entonces que dice el principio de escasez aquí hay algo bien interesante ahí ustedes lean ese ejemplo pero yo le voy a poner un ejemplo claro cómo es posible hablando del principio de escasez qué es lo que escaseó al inicio de la pandemia y qué es lo que sigue escaseando medicamentos y personal de atención médica pero yo no concibo en un país donde necesitamos el servicio médico que a un médico y cirujano a los que le llamamos doctores se llevan una vida estudiando día y noche por 6 7 años y salgan al mercado laboral y les pagan 6 mil 7 mil quetzales pero un oficial del ejército se forma 4 años sale con trabajo y sale ganando 8 o 9 mil quetzales más los beneficios que eso conlleva a qué voy con esto de escasez qué es lo que tenemos si tenemos escasez de salud en este país por qué no le invertimos a salud yo sé que algunos tienen aquí familiares que son soldados y son militares yo también familia muy cercana que tengo que son militares pero igual se los se los he dicho y se los digo cada quien tiene su forma de pensar entonces la escasez es no necesariamente es justo cómo es posible que alguien que hizo whatsapp cuánto gana 3 millones de euros y un cirujano que gana 100 mil euros muy bien entonces la parte de la escasez al final cuando hay escasez económica es en el libre mercado en la economía de mercado eso es lo que se aprovecha lo que hace falta ahí en ese negocio estamos yo me acuerdo que en una de mis aventuras de patojo fui a pasear a escuintla y pues como no tenía familia ahí para andar ahí pues entonces digo para no andar haciendo nada yo quería dinero y ahí viene la navidad y yo quería dinero entonces sabes qué vamos a buscar trabajo le digo con un primo vamos para todos casi como ustedes estamos de vacaciones y nos vamos a buscar trabajo y nos dieron trabajo pero saben cuál es lo peor mucha que nos dieron trabajo y de qué de vendedores de libros a quién se le ocurre que en diciembre la gente esté pensando en comprar libros solo a ese lugar donde nosotros fuimos para no cansarlos pasaron 15 días tocando puerta en puerta y no vendieron un libro y mi primo si le vendió pero a su papá yo no vendí nada a qué voy con la escasez que por qué nos pusimos a vender otras cosas que tenían que ver con la época oferta y demanda bien el precio de los factores aquí viene otro punto el precio el precio está en función de la demanda en la escasez es poder que es eso mucha si ustedes determinan en su sociedad o en su círculo tal vez de repente por mensaje me mandan ahí y esa es una tarea por favor por grupo que es lo que escasez en la ENCA para el grupo de estudiantes de repente hacemos negocios mucha estudiamos y ganamos plata obviamente aquí en la ENCA hay un montón de negocios que se pueden hacer y negocios legales sin embargo yo no los hago porque no mezclo el trabajo con los negocios es como mezclar la amistad con el negocio es malísimo quieres perder a un amigo metete a negocios con él y lo vas a perder como amigo y se va a volver tu socio a ver mensajes ahí ¿qué es lo que escasea en la ENCA aparte del guaro ya me van a demandar mucho espero los mensajes ¿qué escasea en la ENCA en el grupo de estudiantes será que los uniformes es una escasez yo no creo que haya necesidad de usar uniformes ¿saben para qué se usan los uniformes para clasificar pero está bien tu opinión Alejandro comida rápida correcto útiles bueno no sé qué tanto usen ahorita que hay muchas cosas en línea yo no uso lapicero ni uso marcador ni uso papel ya no uso nada todo lo hago en la computadora tiempo y eso sí ni Dios te lo da compadre internet yo les vendo internet mucha comida sí muy bien ahora veamos qué tipo de comida dinero nos hace falta a todos sanitarios sí tienen razón prohibieron entrar a los sanitarios de los trabajadores pero cuando a un patojo le digo mira vos no puedes leer ahí que dice que es para trabajadores ya lo iba a demeritar pero me dio una justificación muy buena mire ingeniero usted tiene razón pero a dónde quiere que vaya hacia aquí allá está cerrado porque están construyendo allá no sirve bueno entonces lo dejé ir va como si hace falta doña claudia aquí es esa mucha presénteme la agua escasea el agua eso si es problema yo estoy leyendo los mensajes que están ahí en el whatsapp perdón en el aquí en el en la reunión agua caliente no eso ya es lujo vos pero está bien está bien es parte de una necesidad libertad si alcohol en gel yo creí que otro tipo de alcohol salida de fin de semana para ir a traer coronavirus y expandirlo en toda la enca expresión no creo que la libre expresión esté coartada que ustedes no la usen es diferente que se dejen amedrentar es diferente pero la libre expresión en guatemala está dada escucha dice que hace falta poder tener visitas si no bien continuamos aquí está largo la cosa y aprovechamos que hay buena señal entonces ahí tienen unos ejercicios que hacer ahí los hacen en grupos que ese porque la escasez es poder porque si si yo tengo algo que es escaso yo voy a tener el poder interesante porque hace como vamos a ver más o menos hace 20 años yo perforé un pozo en un terreno que tengo y mi hermano me digo estás loco ¿por qué estás perforando un pozo ahí? si agua hay ahorita pero dentro de 10 15 años no va a haber agua ahora yo vendo agua entonces ¿por qué? porque la escasez ahí es el agua ¿por qué a Messi le pagan 100 millones? porque entonces le dijo el club ¿por qué estás pidiendo tanta plata? no podemos pagarte ese dinero entonces él le respondió bueno entonces busquen otro Messi afuera yo me voy y regresaron tener razón no hay ningún otro Messi en el mundo por lo tanto aquí están tus 100 millones al año por decirles un dato ahora pero ¿cuánto le representa él de ingresos al club? por la venta de camisetas por la venta de publicidad por las entradas a los partidos por la ¿cómo se llama? la venta de señal de los partidos si no estoy mal diez veces se devuelve ese dinero que invierten con él entonces aquí es un bien algo bien importante es aquí donde ustedes tienen que hacerse valer para que cuando salgan al mercado laboral ustedes sean únicos e indispensables ventajas y desventajas ya hablamos de la economía y mercado las ventajas es eficiencia en el funcionamiento y la desventaja es la distribución de la renta no es equitativa ¿por qué? porque aquí solo ganan los que tienen oportunidades la gente que no tiene oportunidad pierde por ejemplo ustedes son una de las personas privilegiadas en este país para por estar en la ENCA venir a estudiar acá esa oportunidad no lo tiene cualquiera libre mercado si aquí puede venir y aplicar quien quiera pues que ganes otra cosa pero no solo falta ganar la beca mantener la beca no ser raleado esa es otra historia existen incentivos si tienen recompensa las empresas si la economía tiende a ser más inestable y hay crisis periódicas ahorita estamos viviendo en guatemala una crisis en una crisis económica influenciada por la administración gubernamental de este país y influenciada por los factores económicos mundiales hay libertad económica si en una economía de mercado si el que quiera tener plata va a tener plata solo que no todos tenemos las mismas oportunidades la desventaja hay empresas que abusan de los trabajadores si y un montón hay empresas que deterioran el medio ambiente depredan los recursos naturales si a cambio de que de ganar plata no importa no les importa el ambiente no les importa las personas lo que les importa es que sean altamente rentables eso es una economía de mercado ahora aquí estamos entrando a un análisis mucho más profundo de la economía más profundo a nuestro nivel va mucho porque nosotros somos economistas pero si por lo menos ya vamos entendiendo cómo es que está el armado nuestra sociedad y por donde nosotros tenemos que caminar muy bien ya me quedan solo 10 minutos a ver si hay alguna pregunta dice aquí un mensaje gracias por darnos el espacio para quejarnos de nuestras carencias yo les aconsejo que no se queden solo con quejarse sino que hagan todos sus procesos aquí hay una jerarquía que hay que seguirla y hay que agotar todas las instancias compañeros hay que agotar todas las instancias se lo voy a poner sencillo en su casa usted a quien acude primero al que está más cerca de usted la mayoría van con su mamá y dice mamá fíjate que necesito que me compres un par de zapatos porque ya no sirven los que tengo su mamá puede que tome la decisión o no o de repente ni le hace caso pero como el papá es el que abastece la casa entonces si su mamá no le hizo caso su mamá no le puso atención vaya y hable tengo ya ya no dan más mira entonces hay que seguir todos los procedimientos pero si hay que terminarlos no solo es quejarse con quejarse dios mío nada van a resolver pero ahí estamos mucha es parte de lo que que me alegra que 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 el curso sirva para por lo menos que entiendan el panorama y que comprendan su realidad y eso es lo que les va a abrir los ojos bien como a mí no me gusta dejar nada medias en la próxima que no sé si me da tiempo pero mejor les voy a dejar de tarea la economía planificada les voy a hablar así en cinco minutos que es la economía planificada es planificar la producción planificar el consumo y eso se llama comunismo o socialismo ustedes los han oído dice según Karl Marx dice que los capitalistas o dueños de fábricas o empresas solo aportan los medios de producción los dueños se quedan con todos los beneficios que se generan los capitalistas ganan salarios ridículos a los trabajadores perdón pagan no es que ganen pagan salarios ridículos a los trabajadores que generan toda la plusvalía eso es lo que es la teoría de Karl Marx dice los trabajadores los que dan valor a la producción si es cierto ellos transforman las materias primas el bien productivo vale mucho más que los factores utilizados ¿qué quiere decir? construir una mesa la mesa vale más que la madera eso se llama el valor que se le dio a ese a ese recurso a eso se le llama una plusvalía decía Karl Marx entonces bajo estos principios dijo no aquí alguien tiene que poner orden las empresas se quedan con todo y los trabajadores solo se llevan penas en el alma hay que poner orden decía Karl Marx y él fue el fundador de Rusia perdón de de la Unión Soviética de la URSS los países socialistas pero no vayamos tan lejos un pensamiento así existe en Nicaragua y en Cuba si queremos verlos así como países miremos a la economía de mercado como Estados Unidos y miremos a la economía planificada como Cuba ahí planificamos la producción y después de haber tenido el producto de esa producción lo repartimos equitativamente entre todos quiere decir que si Oscar Osorio hoy come carne todo el pueblo va a comer carne pero si come frijoles todo el pueblo va a comer frijoles esa es la teoría de la economía planificada será bueno o será malo ya les puse los dos puntos y para la próxima quiero que me como se llama que me analicen esto la economía planificada que produce el Estado es quien toma todas las decisiones el Estado es el que decide que producir en Cuba por ejemplo el Estado decide que hay que producir azúcar el Estado es el que decide que hay que producir médicos y por eso tienen un montón de médicos ¿cómo producir? lo hacen a través de las empresas públicas y está comprobado que las empresas públicas o sea las instituciones del Estado son pésimas para producir no son rentables ahora entenderán porque algunas cosas productivas en la escuela no son rentables y eso no lo estoy diciendo yo mucho eso lo dice la teoría económica que solo yo estoy repitiendo el Estado dice las empresas públicas para cumplir los objetivos del plan ¿cuál es el plan? producir para todos ¿y para quién va a producir? para el Estado o sea todo lo que se produce es del Estado o sea que usted va a producir maíz frijol o azúcar pero eso que usted produce es del Estado y entonces viene el Estado ¿qué hace con eso? después viene y lo distribuye en teoría entre comillas equitativamente bueno ahí los dejo muchas preguntas antes de retirarme porque yo si trato de ser puntual y no pasarme de los minutos porque ahí los otros profesores regañan más quejas al WhatsApp por favor ahí vamos a ir analizando gusto saludarlos compañeros ahí me acuerdan que después de esto hay examen algún otro comentario algún otro ahí se acuerdan que les dejo de tarea a cada grupo que me traiga para el jueves ¿qué es el producto que existe de escasez en la ENCA? ustedes como estudiantes o sea que ustedes lo ven como escasez ¿qué es el producto? Gracias.